bueno eso digo yo buenos días buenas tardes buenas noches queridos amigos que nos acompañan en este vídeo hoy quiero hablarles del domingo mundial de las misiones vamos a hacer un espacio en esta serie de vídeos que venimos llevando a cabo en la serie de cristología y en estos temas tan interesantes de los cuales hemos compartido en esta serie de vídeos yo soy el padre Humberto Martínez Gómez soy párroco en el santuario de Guadalupe y San Juan Diego aquí en la ciudad de Jiménez Chihuahua pertenece pertenecemos a la diócesis de Parral hoy quiero hablarles del domingo mundial de las misiones este domingo mundial de las misiones fue establecido de manera cuasi formal el mes de febrero del año de 1926 por el papa pio 11 se estableció como el penúltimo domingo de octubre en que se celebrarán las misiones un domingo muy especial para celebrar el misterio de cristo que se lleva a cabo cada domingo y todos los días en nuestras iglesias en nuestras parroquias la encíclica rerum ecclesia escrita por el papa pio 11 cimentó las bases para que este domingo se llevara a cabo aunque la congregación para el culto divino el 14 de abril de ese mismo año de 1926 puso las normas estableció las normas dadas para que este domingo se se hiciera de manera formal y no quise pasar por alto lo que vamos a celebrar mañana 18 de octubre del 2020 en medio de esta pandemia y de todo lo que se nos ha hecho difícil no debemos de olvidar nunca a las personas que entregan su vida al servicio del evangelio las personas que desgastan su vida para extender el reino de los cielos seis son los objetivos que se plantea el domingo mundial de las misiones el primero y el más importante hacer oración por todas las personas religiosos religiosas sacerdotes laicos fieles consagrados que se dedican a predicar el evangelio una oración sentida en un momento de nuestro día de mañana domingo en la mañana a mediodía por la tarde cuando nos llevemos el alimento a la boca que pensemos un momentito si nuestros misioneros han comido bien si nuestros misioneros están durmiendo de una manera sana si nuestros misioneros tienen con qué trasladarse de un lugar a otro si nuestros misioneros se sienten comprometidos con el evangelio hacer una oración al padre cortita pequeña si usted quiere le doy un guión señor dios todopoderoso acompaña a nuestros misioneros que sea tu palabra la que los conduzca que sean tus pies los que los dirijan hacia los más necesitados que sean tus manos señor las que consagren el pan y el vino que sean tus manos señor las que lleven el bocado de tu palabra al más necesitado te pedimos señor que protejas a nuestros misioneros son tuyos tú los enviaste tú los llamaste para extender tu reino el segundo objetivo es hacer comprender al mundo la necesidad que tenemos de más misioneros la necesidad que tenemos de hacer eficaz el evangelio en cada una de nuestras personas en cada una de nuestras familias si cada padre de familia si cada madre de familia se convirtiera en un misionero en su casa en su familia se reduciría la necesidad de andar convocando a las personas si cada uno de nosotros fuera un misionero entregado entonces la necesidad se haría poca y los enviados serían cada vez mucho más el tercer objetivo es estimular el ambiente misionero en cada una de nuestras parroquias en cada una de nuestras comunidades para que cada uno de nosotros se convierta en un discípulo activo de nuestro señor jesucristo el cuarto objetivo es dar a conocer cada vez de una forma mayor y más eficaz la extensión del reino para que mucha gente más conozca a nuestro señor jesucristo somos siete mil millones de habitantes en este mundo y solamente dos mil millones conocen la palabra de dios necesitamos redoblar el esfuerzo para dar a conocer más y el quinto solicitar la ayuda económica si yo no puedo ir entonces yo colaboro yo ayudo para que alguien más vaya en mi nombre a extender el reino y el sexto el más noble de todos compartir lo que nosotros tenemos con los que tienen menos que nosotros abrir nuestro refrigerador y compartir nuestros alimentos abrir nuestro closet compartir nuestro vestido abrir nuestra zapatería y compartir nuestros zapatos abrir nuestro corazón y compartir nuestro amor y ternura este domingo mundial de las misiones no lo pase como otros domingos paselo de manera efectiva y cristiana bueno como siempre eso digo yo